Oración a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa Madre de Dios, un nuevo día se levanta ante mis ojos. Oh Madre Santísima, cuánto te debo agradecer. Gracias por estar siempre presente en mi vida. Gracias porque sé que siempre estás cuidando de cada paso que doy. Guiándome. Gracias por cuidar de quien el más amo en la tierra, mi familia. Gracias por tu infinita bondad, mi buena señora. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En esta mañana no puedo dejar de agradecerte por haberme cuidado y por haber cubierto mi hogar con tu sagrado manto protector. Madre mía, confianza mía, trae en este día la paz, la tranquilidad, la armonía y todas las bendiciones que de tu amadísimo Hijo Jesús puedes traer para toda la familia. Gracias, mi buena madre, por darme los medios para seguir el camino a tu adorado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque de Él siempre me traes grandes bendiciones, como un buen trabajo, un hermoso hogar, alimentos sobre mi mesa cada día. Gracias porque son tantas las bendiciones que desde el cielo dejas caer en mi vida y en la vida de mi familia. Oh, Señora hermosísima, Madre bendita, te doy gracias por darme consuelo en mis momentos de tristeza, por darme esperanza cuando creo que todo está perdido. Estoy tan agradecido de haberte conocido y aceptado como mi madre. Eres parte de mis triunfos, de mis luchas, y sobre todo me has guiado para que mi fe crezca cada día más. Santa María, Madre nuestra, humildemente en esta hermosa mañana, te pido con amor por mi familia. Bendícelos, Madre, guíalos para que sepan qué caminos tomar, para que sepan discernir entre lo que es bueno y malo. Ayúdales, Madrecita, a estar siempre de la mano de nuestro Salvador Jesucristo. Madre milagrosa, que tu compasión de Madre alivie nuestro ser aquejado por las enfermedades. Madre milagrosa, tráenos la salud, que nuestra mente se libere de los malos pensamientos. Mi Santa Señora, brinda consuelo y esperanza a quienes están enfermos, ya sea de alma o de cuerpo. Dales la sanación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día lleno de posibilidades. Oh María Santísima, Virgen Soberana, sé que cometeré errores, pero te pido que no permitas que hiera a quienes más amo. Que mi boca no diga cosas que mi corazón no siente, y que siempre haga todo lo que agrada al Padre Celestial. En el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.